Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre llega con todas las informaciones que usted tiene que saber, sí porque usted debe estar al tanto, usted debe estar enterado de todo lo que pasa en el país y en el mundo. Y nosotros aquí en El Puerto TV hacemos un gran esfuerzo para que eso suceda, para que usted esté al tanto de lo que está pasando. Mire, pasó en la comunidad El Valle. El Valle es en Alto Mayor. Y allá en el Valle de Alto Mayor tres individuos, o no sé si tres o más, llegaron en un vehículo a un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. Le entraron a tiros al establecimiento y ahí mataron tres personas y dejaron varios heridos. Tres muertos y varios heridos en una balacera allá en el Valle de Alto Mayor. Óigame, ¿y a los cuánto es? Tres muertos y varios heridos. Un tiroteo que lleva luto a esa laboriosa comunidad de la provincia de Alto Mayor. Lamentable, muy lamentable esta situación ocurrida allá en el Valle. Reitero que tres personas muertas y cinco heridas de bala tras producirse un tiroteo en el municipio de Alto Mayor la noche de este jueves. De acuerdo a testigos, las víctimas se encontraban compartiendo en un colmado cuando fueron sorprendidos por individuos a bordo de un carro negro quienes abrieron fuego contra ellos. Una de las víctimas fue identificada como Luis Manuel Hernández, profesor de educación física y técnico distrital en ese municipio. Las víctimas fueron asistidas por el Sistema Nacional de Servicios de Emergencia 911 siendo trasladados al Hospital Municipal, mientras que otros heridos fueron llevados al Hospital Leopoldo Martínez de Alto Mayor. Una situación difícil la que se presenta en esta comunidad de Alto Mayor, donde tres dominicanos perdieron la vida por este intenso tiroteo. ¿Qué cosa está ahí? ¿Qué cosa esta que está acabando con personas en todo el territorio nacional? ¿Qué cosa? Ay, 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 ay. En Alto Mayor uno de los heridos es el padre de la directora del Hospital del Valle. Sin embargo, su nombre no fue revelado. Recibimos una llamada de parte de la directora del Hospital del Valle, donde hubo un tiroteo masivo. No tenemos datos concretos de lo ocurrido. Solo activamos de inmediato el equipo para recibir a los heridos, dijo el doctor de la Cruz al hablar sobre el incidente. Jesús de la Cruz, director del Hospital Leopoldo Martínez de Alto Mayor. Bueno, esperemos a ver. De acuerdo a versiones, este hecho se produjo en momentos en que las víctimas se encontraban en una vivienda compartiendo y jugando dominó, cuando llegaron unos individuos y la emprendieron a tiros. Se informó que el objetivo de los desaprensivos, supuestamente, era un hombre apodado cojo, quien estaría entre los fallecidos, pero resultaron afectadas varias personas más. Los heridos fueron llevados al Hospital Leopoldo Martínez de Alto Mayor, donde reciben atenciones médicas. Las autoridades policiales informaron que mantienen las investigaciones del lugar para saber con precisión qué fue lo que ocurrió allí, por qué mataron estas tres personas en ese confuso incidente, un tiroteo en esa laboriosa comunidad del Valle. Esperemos, esperemos a ver qué va a investigar la policía sobre esta situación. Y qué lamentable, señores, que estén ocurriendo tantos casos de muertes en el país. Sí, muy preocupante esta situación.